Ucrania celebra un triste día de la madre, en el que miles de mujeres recuerdan a sus hijos, muertos mientras ayudaban a repeler la invasión rusa, e intentan encontrar consuelo en preservar su memoria y en la importancia del sacrificio que hicieron para proteger a otros. Larisa aún recuerda las últimas flores que su hijo le regaló para el Día de la Madre el año pasado, mientras muestra unas fotos de Mikola, ingeniero informático de 25 años. Mikola le regaló las flores con retraso el pasado junio, después de que ella regresara de un refugio temporal en Polonia, y mientras él se entrenaba para alistarse como voluntario en las fuerzas de defensa territorial locales. En menos de dos meses estaría muerto, en un ataque con misiles en Kramatov, cerca de la línea del Frente del Este. Al igual que Larisa, Ana acude a la tumba de su único hijo casi cada día. Mijailo Mijayev, de 25 años, servía como soldado profesional en la ochentava brigada de pareja, periodistas cuando comenzó la invasión. Herido cerca de Bucha, comenzó una larga rehabilitación, pero se sentía mal por estar lejos de sus compañeros de armas, por lo que decidió volver al frente en junio y murió en combate en la región de Donest. Tras la muerte de sus hijos, estas madres tratan de preservar su memoria y encontrar un sentido en el voluntariado. Junto con otros padres, han plantado árboles en memoria de sus hijos y han contado sus historias en la plataforma online Memorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!